En reunión de trabajo, el presidente municipal de Tlaxcuapan, Jaime Pérez Suárez, acompañado del doctor José Luis Aranza Aguilar y Vladimir Martínez Ruiz, delegado y asesor del Instituto Mexicano del Seguro Social respectivamente, anunció ante integrantes de la Honorable Asamblea el inicio de la construcción del Hospital General de Zona del IMSS en territorio tlaxcuapense, magna obra que fue compromiso del presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, y que contempla en su primera etapa la construcción de la unidad médica familiar. El alcalde manifestó que esta obra es una gran oportunidad de desarrollo y beneficio para todo el municipio, la cual contará con 34 especialidades, además de terapia intensiva para adultos, pediatría y recién nacidos, diálisis, servicio de rayos X y tomografía axial computarizada. Asimismo, comprende la instalación de 144 camas y atender a 130.000 pacientes entre derechohabientes y ciudadanía en general de Tlaxcuapan y la región, y además prioriza la contratación de mano de obra del municipio. Finalmente, Pérez Suárez señaló que su gobierno ya contempla una adecuación del Plan de Desarrollo Municipal, así como la mejora de algunas vías de acceso, y agradeció al presidente de México por hacer esta obra una realidad. Información, Kevin Breton.